¿Verdad? Sí, estamos todos pensando en que se ganan todos. Es decir... Sí, o sea, pero también, yo como siempre digo, en un Mundial, el respeto al rival es fundamental. Nosotros, por ejemplo, cuando jugamos en México, el respeto lo tuvimos hacia todos los rivales, ¿no es cierto? El primer partido... Pero no era tan fácil, ¿eh? No era fácil. No era, esa no era una zona tan fácil. Claro, no era. Pero el primer rival, el primer rival, todo el mundo entendía de que teníamos que hacer cinco o seis goles, que era algo fácil, que era un trámite, digamos. Pero bueno, nosotros, obviamente, de que nos inculcaron el respeto por el rival, que teníamos que salir, bueno, con todas las ganas, como lo habíamos hablado y habíamos trabajado. Respeto es concentración, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, no, no, y no dar ninguna pelota por perdida, ni tampoco subestimar al rival, en fin. Y perder el miedo. Sí, sí, eso es fundamental. El debut data, ¿no? El debut, todos los jugadores te dicen que el debut es lo más difícil en cuanto a que te tenés que empezar a soltar, ¿no? Claro. Que después ya estás más suelto, pero los primeros minutos de cualquier Mundial creo que deben ser tremendos para la atención de un jugador. Hay que ver el privilegio que es jugar un Mundial, Alejandro. Pocos, cientos... Nosotros no podemos imaginar eso, ¿no? No hay manera. Data lo sabe, porque lo ha vivido. Hay que escuchar el himno en el costado de la cancha. Eso es lo más lindo, yo siempre digo, y discúlpeme que interrumpa... Va a hablar con propiedad. No, 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 pero yo siempre digo, a mí algo que me llegaba a las lágrimas, por ejemplo, es escuchar el himno. O sea, yo siempre digo, la sensación, la sensación que uno, por ejemplo, tenía estando en el vestuario donde todos repasábamos cada uno lo que tenía que hacer, ¿no? Y que llegado el momento de salir para la cancha, vos te pones la camiseta argentina y sentís eso como que te aprieta todos los músculos del cuerpo. En aquella época yo tenía músculos, ya no tengo más. No, pero toda esa sensación es única. Sí, pero en un momento no desaparece esa mística y el fútbol gana. Es decir, en el medio van 30 minutos al primer tiempo y un tipo te la tira mal, y te das cuenta que no estás pensando. A lo mejor, digo, te lo estoy preguntando. No, 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 estoy aquí en el Estadio de México, 80 mil personas, ¿no? No, 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 tampoco lo pensás. Pero yo a lo que voy es de que vos, por ejemplo, te ponen todo en un pasillo donde están los rivales y vos, ¿no? Entonces vos vas caminando y lo vas mirando como diciendo, te como el hígado. Claro, porque la verdad, nosotros lo pensábamos así. Íbamos y aparte teníamos a un líder como era Diego, porque nosotros sabíamos, nosotros teníamos en claro de que nosotros teníamos un cacique y el resto éramos todos indios. Eso facilita a veces las cosas, de alguna manera. Claro, entonces, por eso, que nosotros, quizás, sin darnos cuenta, le habíamos dado demasiada responsabilidad a Diego, que como estaba Diego, pero le importaba nada, nada, porque lo único que quería, vos dame la pelota a mí y listo. Yo arreglo todo. Claro, ¿me entiendes? Y después, escuchar el himno es algo, pero tremendo. ¿Qué jugador no va a escuchar el himno y tendría que estar en la selección? Vamos a presentar algo que nosotros titulamos ¿Cuál te falta? Porque una de las discusiones siempre, antes de un campeonato del mundo, es ¿qué jugador debería estar y no está? A ver. Corría el año 2002 y la 12 pedía que su ídolo formara parte del seleccionado que disputó el Mundial Corea-Japón. Riquelme no viajó y pasó a formar parte de la lista de jugadores elegidos por el hincha, pero que no son convocados por el técnico. En 1978, el mismísimo Maradona quedó afuera del campeonato que se jugó en casa. Cuatro años más tarde, el pedido fue por Ricardo Bocchini, que vio el Mundial de España por televisión. En México 86, el favorito del público fue el arquero ausente, Ubaldo Matildo Filiol. Aún muchos se preguntan qué hubiera ocurrido si el pelado Díaz jugaba el Mundial de Italia 90. En el 98, el afecto popular se dividió entre Redondo y Canigia, pero Pasarela no llevó a Francia a ninguno de los dos. Cada Mundial trae su polémica. Algún jugador bendecido por la gente y negado por el entrenador. Para este Mundial que comienza, ¿qué jugador te falta? Si es que les falta, empezando por Alejandro. Bueno, todos sabemos de quién se está hablando, sin nombrarlo. Pero el entrenador tendrá sus razones. Pero evidentemente es Carlos Tevez, el jugador que la gente, no sé si está reclamando, pero en el que está pensando como una ausencia llamativa. ¿Está apta? Sí, yo coincido plenamente con él. O sea, todo el mundo piensa, o sea, todos pensamos de que es Carlos el jugador que falta. Y yo creo de que, a ver, yo de Sabela me considero amigo, ¿no? Una persona que compartimos muchísimas cosas juntos. Es un jugador, es una persona muy, muy, muy inteligente. Y yo creo de que algún motivo debe de tener para no citar a Tevez a la selección. Hay que ver qué es lo que busca él. Si él piensa pura y exclusivamente en lo futbolístico, o si también él piensa en el grupo, o si él piensa en los cambios que puede llegar a ser partido a partido. Partido a partido, entonces hay que respetar la decisión del técnico, ¿no? Ezequiel. Lo vi a Tevez jugando más en equipo que nunca a los 30 años. El fútbol italiano en eso es una dura escuela y se adaptó rapidísimo. Pero a su vez entiendo también que es el que más comparte los espacios que le gustan a Messi dentro de una cancha. Si eso no se puede arreglar, entonces ahí hay un problema. A mí me hubiese gustado que se trabajara más un lateral izquierdo. No haber llegado, por ejemplo, también Insúa, el de Boca. A mí me gusta la potencia de Insúa, pero no le dio el tiempo. No le dio, yo en algún momento pensé que si a Sánchez Minho lo retrasaban, como en algún momento apareció, a jugar de 3, a ver cómo iba. Milton Casco, el de Neustadt. Siempre seguirían siendo pruebas. Casco es un jugador. Bueno, pruebas cuando había tiempo de pruebas. Ahora ya no, obvio. Casco tenía algo del Vasco Lorticochea, pero no vamos a poder entrar en más detalles. Lo bueno de estar conduciendo un programa es que uno no tiene que jugar sus propias opiniones, porque no sabría qué decir. Yo traigo la opinión de un malevolente amigo que dice que Argentina es un equipo largo en el siguiente sentido. Hay mucha distancia desde su mejor jugador hasta el peor. Pero eso lo dice este tipo porque es muy maledicente. Bueno, a ver las cartas de Alejandro Dolina. Sí, tres cartas tienen que ser. Yo agarré cuatro. Está bien. Las voy mostrando. Sí. Las voy mostrando. No están en orden. Ah, no hay un orden. No hay un orden. Mejor dicho, no quiero que haya un orden. Las mezclo y las voy sacando. ¿La primera? Es Brasil. Brasil. Qué casualidad. Es el componente de fortuna que tiene que haber. Sí, es verdad. El mundial. ¿La segunda? Argentina. O sea que tu final... Mi final... Podría ser Argentina o Brasil. Podría ser Argentina. Y el partido por el tercer puesto, España-Alemania. Y sí, está bien. A ver por dónde anda el Tata Brown. No, yo, o sea, por ejemplo lo tengo Alemania. Sí. No, para un tercer puesto. Ajá. No, lo tengo a Brasil para un subcampeón y tengo a Argentina para campeón. A mí, a mí Argentina no me lo toca a nadie. ¿Y para ese quién? Me voy porque repito al Tata. Ah, copión. Creo que Alemania va a ser el mejor europeo y creo que como este mundial es en Sudamérica y ya cuando vi que en el sorteo mandaban a Italia y a Inglaterra a jugar con los 87 grados de calor de Manaos, dije, este mundial va a ser sudamericano. Entonces, Argentina, gracias a Brasil para la final. Fantástico. Es muy lindo, queridos amigos, haberme dado este gusto de tenerlos en el primer programa. Hay mucho afecto. Un placer. Un placer respeto y admiración por cada uno de ustedes, no solamente de quien les habla, sino del equipo de producción, no fue azarosa. A todos les dirá lo mismo. Así, sí, así será. Gracias, Alejandro. Gracias, querido amigo. José Luis Brown, ese quién. Y a ustedes, amigos, por acompañarnos. Están invitados para la próxima cita rumbo a este campeonato del mundo que ya acapara todos los comentarios y naturalmente todas las discusiones de las cuales algunas tienen que ver con lo que hemos considerado en este programa. Hasta la próxima. Adiós mediante. Adiós. Adiós. Ya comienza Mundo Leo.